qué tal amigos y es bueno para antes ahora cambiamos de locación porque obviamente esto no cabe en el estudio de grabación verdad no tenemos nada más nada menos que a triticon de titan's return muy bonito pues obviamente pues aquí no cabe no porque yo digo que es stupid size es también gigante y vamos a dar una revisada para que ven de qué se trata bueno van a decir dónde lo pueden comprar yo lo compré en bikes and toys inc les voy a dejar el link en la descripción ahí tienen este pues aparte de tríptico tienen otras cosillas que le pueden echar un ojo pero ahorita vamos a enfocarnos a esto que es como que la novedad miren nada más así para que sientan que están en los power rangers y ahora ahorita los veo y vamos a hacer un recorrido por los detalles que tiene una vez ese es su chaveta muy bien el gimmick de su chaveta es que si yo le abro aquí sale automáticamente la el arma de la frente y pues es como la peli como la película andelen como la figura antigua como pueden haber notado tiene muchísimo detalle en en los paneles de los hombros las patitas más bien las garritas de las manos son totalmente articulables tiene sus pezuñitas toda la cosa igual seguimos con el mismísimo paneleado que lo vimos cuando cuando lo presentaron ahí las piernas son iguales a su contraparte de g1 con esa cosa transparente verdad y pues la cola obviamente no tiene cola recuerden que hay un mecanismo con llantas para que arrastrara y caminara porque esa figura pues caminaba sola no y si no lo recuerden pues vean la review mi canal aquí están igual también en homenaje a la figura g1 que son las patitas que tienen estos apéndices adentro para que no se oye de bruces pero este afortunadamente pues no tiene las las articulaciones de las patas este como se dice muy apretadas y no salieron bien afortunada madremente y aquí tenemos por acá tenemos aquí a su autobot a su autobot que viene por ella dijo todo esta figura es como la referencia a la g1 no ahorita vamos a revisarlo precisamente por acá está igual abre abre y cierra la boquita y ahí tiene el gimmick ese de que se comen los titanes por aquí y salen por el por el pecho no por la parte de atrás se ve de la siguiente manera tiene estas rueditas pues obviamente se voltea panza arriba y se convierte en el modo ciudad no es cierto modo nave no sé qué modo sea modo tú las traes o algo así y pues vean nada más plástico traslúcido y así como tiene una cara aquí tiene otra acá así que ahorita vamos a ver para qué son casi se me olvidaba comentarles que tiene muchísima masa o sea que está muy 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 pesada como podrán observar es tamaño como digo stupid size y bueno pues vamos a ver cómo se convierte en modo nave y después vamos a ver cómo se convierte en modo qué modo es este ciudad así que ahorita los y este es el modo pues nave espacial y podemos ver este obviamente esta figura aquí tengo que tiene una cara parece como de reptil suavemente porque es tríptico y tienes todo esto detalle que es muy muy paneleado vamos a ver en el zoom este es un excelente como playset figura para que pues pongan a sus titanes más porque tiene ahí los los espacitos es compatible con los deluxes es compatible con los voy a ver si todo eso pero está muy muy padre y aquí te vamos a pasar a hacer ese muchacho verdad tiene sus llantitas para que se desplace o sea si es como que tamaño stupid size de hecho nunca había grabado yo en el suelo verdad bueno y este es ay disculpen la cámara borracha este es el modo ciudad como podrán ver es como lo estaba poniendo ya una vez una foto ahí en mi página de facebook pues es también enorme aquí viene igual también negro y fútil que es como que la la el homenaje bueno aquí las figuras se traen el pecho tríptico que obviamente aquí las traen también incluidas pero se separan entonces aquí podemos poner esto lo podemos levantar así ¿no? para que se ve así como un modo aquí ciudad aquí tenemos a micro y fútil entonces como el homenaje de la figura de antes ustedes le hacían así y era una rampita y la empujaban y se iba y como ven aquí tiene la rampa aquí tiene otras rampas es exactamente el mismo modo ciudad nada más que las piernas de Tiranosaurus Rex se abrieron para convertirse en esta especie como de puertos miren aquí parece como una torre de control ahí también vamos por acá por allá y estas cositas de acá y de acá son para que se conecten a las otras figuras de líderes de Titans se convierte también en bases entonces obviamente que tenemos muchísimo material y cosas para poder jugar con esto o sea la verdad si es es masivo ya les dije que lo pueden comprar yo compré el mío como se va a repetir en Bags and Toys Inc les voy a dejar el link acá abajo en la descripción este y todavía seguimos con este muchacho así que digo porque este está decolado pero este es el que el mero mero se llama Necro y Full Tilt que son los casi tamaños de luz que viene incluido aquí es una figura que viene como para para jugar y para echar para arriba cosas así que ahorita y bueno vamos a revisar a Decepticon Necro y Full Tilt Full Tilt es el vehículo y Necro es el Headmaster que viene por acá incluido entonces es casi casi un tamaño de luz muy parecido al que viene incluido en la figura G1 viene con su armita aquí levantamos esta parte y ahí viene sentado este tipillo Necro entonces aquí está vamos a hacer un zoomito para que vean como está muy bien y vamos a transformarlo en modo robot que es muy sencillo aquí en la parte de atrás digo que es muy sencillo y ya estoy regando ¿no? ¡No! ya me acordé esto se le quitan estas cositas de acá que son los seguros de las patas y al quitarle esto se levantan esto para acá para liberar los pies en las piendas y aquí tenemos este lo doblamos así acá bajamos esto también este aquí es la parte de arriba bajamos con cuidado esto no como yo como bruto se lo bajamos así bajamos esto y falta falta sacarle los puños que vienen incluidos acá del otro lado ponemos así acuérdense que pues para convertir el Titan Master o el Head Master lo doblamos así y aquí está su cara el negro y lo ponemos aquí en la parte de su cabeza más que este si me cuesta trabajo ponerlo chatos está un poquito duro ya está ya y este ponemos su armita van a decir ahorita vamos a esperenme a ver que abra la toma voy a poner su arma y voilà aquí tenemos a este muchacho que casi 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 es del tamaño de un Deluxe le falta un poquito ah no miren si están igual de enanos según yo están más chaparro no no aquí tenemos a Cop espérense porque Cop tiene como una cosa vieja borracha entonces no entonces ahí tenemos a Cop y a negro si es un poquito más chaparrito después que estaba para el Chueco pero nada más aquí vamos a hacerle un zoom bueno aquí vean como es así de frente y por acá se ve detrás así se ve el muchacho pues si está muy padre amigos este si realmente tienen espacio para guardar una figura tan grande pues adelante porque si este pues si está masivo en la caja viene desmembrado o sea viene sin las piernas tú se las tienes que armar hay que ver instructivo tiene aproximadamente 150 estampas que poner que obviamente no se las pongo porque o se las pongo o hago video o que año lo hago porque pues si son detallitos que le lo realzan se ven muy padres y como les dije bueno está de venta en Bikes and Toys Inc este ahí con ellos tienen envío a toda la república mexicana entonces ahí chequen también otros artículos transformers que tienen a la venta así que bueno amigos nos vemos en la siguiente despídete pum despídete tú también y altamente recomendable eso sí si pueden no lo dejen pasar porque luego salen los los reissues de estas cosas y salen más caros entonces pues no entonces pues de una vez aprovechen y despídete nos vemos en la siguiente hasta luego y y y Gracias por ver el video.